No me gustaba yo. Bueno, Bridget se ha levantado temprano y ha estado platicando con los famosos. Menciona que ella tenía muchas inseguridades de joven y que se quitó busto y se hizo liposucción. Así que May le pregunta, ¿qué eras gorda? Y menciona a Bridget no, pero tenía muchas inseguridades y no me sentía cómoda con mi cuerpo. Así que me hice liposucción y me quité lo que es el pecho. Luego le pregunta a Arad, oye, en ese tiempo ya vi a redes sociales y menciona a Bridget que sí. Y bueno, hace el comentario de Arad de que cuando empezaron las redes sociales empezaron los estándares de cómo debería de verse una mujer. Así que bueno, los famosos empiezan a decir que las mujeres sí no deberían de sentirse mal con su cuerpo. Y que deberían de arreglarse más y deberían de aceptarse como son. Y más cuando no tienen a un marido rico, deberían sí solamente arreglarse y verán que van a cambiar bastante. Bueno, honestamente los famosos sí no pueden creer que este Bridget tan joven se sometiera a cirugías. Porque menciona que estaba muy pequeña para someterse a tantas cirugías estéticas. Así que se sorprende Mario por todo esto, pero menciona a Bridget que lo hizo porque no se sentía cómoda con su cuerpo. Así que este Mario le confiesa que en un momento Gala mencionaba que Bridget se veía bastante bien. Y que era una muñequita y que las cámaras la querían bastante. Bueno, Bridget menciona que sí, escuchó en muchas ocasiones que le decían que era una muñequita. Pero honestamente no se sentía como tal, así que empezó a operarse. Sí, empezó a hacerse varias cirugías para sentirse bien con ella misma. Bueno, los famosos se sorprenden bastante porque sí, es muy joven para hacerse todo ese tipo de cirugías. Y más a la edad de las que se hizo. Recuerden que Bridget tiene 24 años y bueno, a partir de los 18 empezó a operarse por todos lados. Bueno, menciona a Bridget que lo hizo porque ya no aguantaba, por ejemplo, el peso de los pechos. Menciona que ella tiene un problema en la columna por el aumento de pecho. Recuerden que a algunas mujeres que tienen bastante pecho, en ocasiones les duele la espalda por todo el peso que cargan enfrente. Por eso mencionaba lo que es esta Bridget que ella sí, le incomodaba bastante y prefirió mejor reducir los pechos. Bueno, este Mario le está confesando a esta Bridget que la verdad es una mujer muy bonita y que Deña debió haber sido todavía más hermosa. Además de esto, menciona que Gala le está diciendo que Bridget es una niña muy hermosa y que la verdad se ve bien con toda la ropa que usa. Bueno, vemos que Gala sí quiere bastante a esta Bridget y que todo el tiempo está hablando bien de ella. Así que esto le está confesando lo que es Mario a esta Bridget. Además, Bridget aprovecha para preguntarle a este Mario que si él era guapo de joven y que si se creía un galán. Bueno, Mario menciona que él sigue siendo guapo y se empieza a reír y la verdad le confiesa que no. Que realmente no se considera una persona hermosa, pero que hace reír a todas las mujeres y eso fue lo que le ayudó con su esposa. Sí, conquistó a su esposa por hacerla reír. Luego Bridget le pregunta a este Arad que si él se creía guapo y menciona a este Arad que no. Que él nunca se ha considerado un hombre guapo, pero la verdad es que ahora que está casada y tiene bastante tiempo le dicen que la madurez le ha sentado bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy. Todos los famosos están dormidos, los únicos que están despertos son Mario, Arad y bueno, en esta ocasión Bridget por su incomodidad de su pie. Bueno, vamos a ver qué es lo que tienen preparado, los vamos para el día de hoy. No sabemos qué tipo de prueba vayan a hacer. Recuerden que esta tal vez será su última prueba porque la siguiente semana ya es la gran final. Bueno, no olviden suscribirse en Casa Largo, les estaremos subiendo contenido de la Casa de los Famosos. Gracias.